Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Estefanía Damián, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero En cámaras un choqueo de seguridad con Estefanía de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Estefanía, ¿cómo te sientes? Bien Bueno, preparada, pues recuerda que tú te vas a correr con ganas ¿Y para allá? Aquí de frente con el 3, me llamo Confianza, ¿ok? Listo Bueno, buen vuelo, seguros Uno, dos, tres, dale ¡No! 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 La Vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!